Hola amigos, para quien no me conoce mi nombre es Marco Antonio Gutiérrez y soy el autor de este libro que se llama Cuentos de Miedo de mi Tierra. Este libro realmente es el resultado de todas esas narraciones que yo escuchaba de hechos paranormales desde hace cuatro generaciones atrás. Pasaron de boca en boca y llegaron a mí a través de mis abuelos. Yo realmente los invito a que me acompañen a disfrutarlas una a una. Si a ti te gusta lo paranormal, realmente vas a disfrutar este libro. Te encantará. Hola amigos, buenos días. Para quien no me conozca, mi nombre es Fede Obrador y soy escritor y poeta. En los últimos años Pulpa Publishing ha editado seis obras mías y hoy os quiero hablar de la última, que es una edición de historias de misterio. El libro es este. La portada está hecha, tiene unas fotografías de mi amigo Tito Navea, gran fotógrafo. Y el libro contiene cuatro historias de misterio. Son muy entretenidas de leer y con unos finales bastante sorprendentes. Entonces, sin más, os animo a que lo leáis y que lo disfrutéis mucho. Un abrazo a todos. Hola, mi nombre es Jean Cohen. Escribí este libro que se llama Mamá, no quiero ir al cole, que es un libro que está basado en experiencia, después de haber tenido dos colegios en México, y vi cómo fue que se transformó la educación. Cómo cambió de ser una educación a donde los profesores realmente querían que los niños aprendieran y pudieran usar el conocimiento, a una educación que está basada más en pasar exámenes. Además, coincidió con mi amigo, que es de Galicia, que también vio ese cambio. Entonces, aunque el libro está basado en hechos reales, yo lo hice como una novela. Gracias. 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 Gracias.